Yo andaba buscando curralos, pa' darle comida a la prole, es que mi hermano los frijoles se han puesto duro como un palo, y aunque no me parece malo, harina con boniato y cole, que no te guste el guacamole, no es que el aguacate sea malo, pero en lo que va y viene el palo, como suele la democracia, en eso de buscar curralos, me tropecé a la burocracia, por un asunto laboral, en el lugar me personé, acabadito de bañar, y perfumado hasta los pies, con el carnet de identidad, cuatro fotos que me tiré, con mi expediente laboral, y hasta el aval del comité, pensé que me podrá faltar, si la cuestión era sencilla, te juro que fue por azar, cogí un poquito de cacarilla, y dice el gorro, cacarilla, que yo sople, cacarilla, que me eche en el cuello, cacarilla, y hasta en los zapatos, cacarilla, ay me eche en el bolsillo mamá, cacarilla, sople pa' todos lados, cacarilla, que me tiré al gerente, cacarilla, y a su secretaria, cacarilla, cuando fui a la agencia, cacarilla, a buscar curralos, cacarilla, con todos estos ingredientes, me dije este curralo es mío, yo que andaba con la corriente, así le fui pa' arriba el lío, y me mandaron pa' el comité militar, los militares me mandaron pa' salud, de salud me mandaron pa' la educación, de allí para la CTC municipal, de sindicato pa' el registro civil, y de registro no paré hasta la ONA, la ONA me dijo llegar de la juventud, la juventud me peloteó pa' el tribunal, de tribunal para servicios comunales, de comunales pa' el poder popular, y allá a buscar los antecedentes penales, y de penales, y de penales, y de penales, y de penales pa' el circo nacional, por eso hice cacarilla, que yo tire, cacarilla, que me eche en el cuello, cacarilla, y hasta en los zapatos, cacarilla, yo soplé y soplé, cacarilla, en la lucha diaria, cacarilla, creo que es necesaria, cacarilla, pa' que tú me entiendas mi china, cacarilla, pa' mantener los chamas yo tuve, yo tuve, yo tuve que estirar, cacarilla, tuve que estar polvo, cacarilla, pa' echarle los ojos pa' allá, cacarilla, con la cacarilla, cacarilla, dale pa' allá, cacarilla, lo malo pa' allá, cacarilla, lo bueno pa' acá, cacarilla, voy a pedir pa' ti, cacarilla, lo mismo que tú pa' mí, cacarilla, y voy bajando suave, cacarilla, yo tengo la llave, cacarilla, de la cacarilla, cacarilla, pero no hay negocio, cacarilla, óyelo mi socio, cacarilla, y se va, se va, cacarilla, tú ve, tú ve, cacarilla, y se panteó, cacarilla, la cacarilla, cacarilla, que dice el coro, cacarilla, que dice el coro, cacarilla, que tú lo ve, cacarilla, 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 CACARilla